¿Quién se quedó ayer viendo la gala de Gran Hermano? Una lanza a favor de Steffi Eh... ¿lees cada comentario? De verdad, que me da pena ¿Y si fuese un hombre? Con seis hijos el que entra en la casa Buenos días ¿Quién se quedó ayer viendo la gala de Gran Hermano? ¿Quién? Yo Solo se me ocurre a mí Hacía años que no estaba tan enganchada, eh A Gran Hermano Pues solo se me ocurre a mí No sé qué hora era, a la una Y eso que no la vi entera, eh Pero... Aquí mi coleguita Ha decidido a las cinco y media pedir un vive Y a las siete menos cuarto Todo el mundo arriba Y a las siete Óscar arriba Venga Que dormir está sobrevalorado A esto Tenemos que sumarle Que ayer comencé de nuevo a andar De una horita ¿Os podéis creer que tengo agujetas En todas las piernas? O sea, pero como andé O sea Los gemelos los tengo como si fueran una piedra Total Y encima esta tarde voy a pedir cita al fisio Porque Tengo una contractura en la espalda Bueno Desde hace cuatro meses me llevo quejando de la espalda Pero es que ya es que no puedo con ella O sea, ya me coge desde aquí Hasta... Fatal Así que voy a ver si tiene hora Porque estoy un poco hecha un trapo, eh Bueno, ya está el pollito en el... En la escuela Que se me sigue escapando Guardé Me vais a perdonar Que yo sé que se dice escuela Pero que es que se me sigue escapando La guardé Y... Que hoy ha entrado un poquito regullo A tres días quedándose súper bien Pero... No... Hoy se ve que va cansado O tal Ya es viernes Ya... Ya el fin de semana les va costando Y... Y se ha quedado regulín Se ha quedado llorando Pero luego Estaban en el patio Lo he dejado en el patio Y cuando he ido ya He pasado por su clase Y ya cuando he ido a cerrar la puerta de clase Ya le había cogido a la profesora Y ya no estaba llorando O sea que... Bueno Se ha quedado regulín Bueno que lo que tenía que deciros Verdeliz Inmune Bien Me parece muy bien Que sea inmune Ala ya está Ya me he posicionado De verdad O sea Hacía cuantos años Que yo no me enganchaba A gran hermano Eso es toda la ropa que tengo por ahí Que la planché ayer Me pego una pedazo de paliza A planchar Que calor Que... Hacía cuantos años Que yo no veía a gran hermano O sea verlo no Engancharme Bueno pues ahora he cambiado Mi... Mi momento relax Este que yo tenía A las 3 de la tarde Cuando se acostaban todos Lo he cambiado A las 9 de la noche Pero el resumen de gran hermano Y ayer quedarme viendo La mirada de verdad Es que yo no tengo remedio Es que yo no tengo remedio Que de por sí que siempre me ha gustado Gran hermano Pero bueno Nunca me había enganchado así Desde la primera o segunda edición Así en plan verlo verlo Tampoco me había súper enganchado Y... Una cosa que os tengo que decir O sea Aquí mejor que no sé Porque no se veía ahí nada ¿No os parece Súper puro Como concursante Verde Liz y Darek Que no se entera De la mitad De las cosas que suceden No saben ni cómo van las nominaciones Ni cómo van las pruebas Ni... Es que no saben ni la mitad De las cosas del concurso O sea Es que a mí me recuerda un poco Al inicio De gran hermano ¿Sabes? A esa primera edición Que no sabías nunca Que iba a pasar Ni a quién se iba a nominar Y que se crearon Lo de los pactos Y se crearon Estos no saben nada Estos no se enteran de nada O sea Me encanta Que haya dos Concursantes Que no sepan de nada Es que vamos descubriendo Otra vez de nuevo El concurso Y además se están metiendo Un montón de cosas No es porque Ayer metieron una prueba Física En fin Lo están enrollando Que te mueres Pero como ya entran La una peleada con la otra La una que ha dicho No sé qué De la otra En unas declaraciones La una que ha hablado Darek está a su rollo Completamente Y Verde Liz Que como no es consumida Del programa No se entera Ni de la mitad O sea Viva estos dos personajes Que han metido Que están haciendo Que el gran hermano No sea tan turbio Y aquí Me voy a explayar Un poquitín más Y tengo que romper Una lanza A favor de este fin Porque de verdad Que cuando entró El jueves pasado En la casa Bueno antes incluso De entrar Cuando dio la noticia De que iba a entrar Lees cada comentario De verdad Que me da pena Me da pena Me da mucha pena Tanto comentario malo Y ahora ayer Que hizo las nominaciones Que ya las hizo Las nominaciones A su rollo De que De que ella no está viendo El programa desde fuera Desde la tele Ella está viviendo Su programa desde dentro Y ella no conoce Ni el sistema De gran hermano Ni conoce a la mitad Bueno a la mitad Que digo A las tres cuartas partes De la gente Que está con ella En la casa Entonces Ella hizo sus nominaciones Como la haríamos cualquiera Dentro de la casa Y eso bueno Nos puede parecer Mejor o peor Pero de verdad Leemos tantas cosas Que si nos parásemos Siquiera a pensar La maldad Que llevan Algunas palabras O sea Yo me pongo En su lugar De que Yo pienso Si este comentario Me lo hicieran a mí Tan Con tanta hazaña Tan despectivo Tan Poniendo en duda Su labor como madre O sea Yo me sentiría súper Ofendida Y súper hundida Si leo eso de mí O sea Y están poniendo En duda Mi papel como madre Y claro Yo me pregunto ¿No? El otro día hablando con Sebas Yo le decía Digo Es que me parece tan injusto Porque Si fuese un hombre Con seis hijos El que entra en la casa En realidad Se le criticaría Tanto El aspecto Estás abandonando Tus hijos ¿No? Yo creo que no se criticaría Tanto Al ser un hombre O luego Yo pienso ¿No? Yo que soy muy Pro conciliación De la vida laboral Y la vida familiar Yo pienso Y estos hombres O estos directivos O estas directivas Que Que tienen que viajar Tanto para su trabajo ¿No? Que tienen un puestazo Y que su puestazo Les incluye Viajar Incluso viajan Hasta tres veces A la semana ¿No estamos poniendo Un poco también En duda Que esa mujer Está abandonando A sus hijos O que ese hombre Está abandonando A su familia Si uno tampoco Se nos pasa un poco Por la cabeza ¿No? O sea No creo que nadie Se cruce con ese directivo Por la calle Y le diga Oye Mal padre Mal padre Estás abandonando A tus hijos Y estás abandonando A tu mujer No sé Parece como que Este tema virtual Y este tema Detrás de De las pantallas Llama tanto Al decir Lo primero que se me viene Por la cabeza Sin pensar El daño Que podemos llegar A ocasionar A esa persona Porque claro Esa persona Estoy hablando De Stefi Como puedo hablar De Fátima Que acaba de poner También unos stories La pobre Súper Pues eso Súper dolida Con todo este tipo De críticas Que se sufren Y tal Y eso que yo Toco madera Porque no he sentido Esas críticas Yo hasta ahora No he sentido Esas críticas Siempre hay alguien Que se sale del tiesto Como todo Pero no he sentido Ese acoso Ni ese ponerme en duda Ni ese tal Y bueno No puedo hablar Por mí misma A lo mejor Llego un día En el que digo Oye mira Estoy hasta el moño Pero no Ahora mismo no Yo siempre he sentido Mucho apoyo Ya sabéis Que yo siempre he dicho Que para mí Esto es terapia Te entra La controversia O la doble moral Esta De que Queremos perfiles reales Queremos gente real Queremos vidas reales Y gente En la que yo me pueda Mirar Porque lo estoy viendo Como si fuera un espejo Que mis hijos Están a pataletas Que mis hijos Estén haciendo Adaptación De guardería Desastrosa Pues yo que sé Que mi hijo Tenga problemas Porque la mitad De las familias Tienen problemas Con sus hijos Yo que sé Un montón Un espejón De mirarte Y decir Que a la gente También le pasan cosas Pero luego Sin embargo Todo se critica Y todo se pone en duda Y yo pienso Si estás criticando Todo Cuando en cualquier Familia Damos una batida De chocolate En cualquier familia Damos un sándwich De pan bimbo En cualquier familia Mi hijo Ha aprendido a hablar Más tarde Ha aprendido a hablar Antes Entonces si estamos Criticando todo En cierto modo Estamos poniéndole filtros A esa gente A la que vemos Y claro Si yo critico Todo lo que tú haces ¿Cómo luego voy a pedir Que tú me muestres Tu realidad tal y como es? ¿Sabes? Porque en cierto modo Estamos como acotando La realidad Que ellos están mostrando ¿No? Sintiéndonos tan críticos Y luego Ese Esa rapidez Con la que Escribimos un mal comentario Esa rapidez Con la que Escribimos una crítica Ofensiva No una crítica Constructiva Una crítica Ofensiva No sé Yo Yo pensaría un poco más ¿No? Empatizaría un poco más Porque Invito De verdad Invito a todo el mundo A exponerse Un poquito más A ver qué te pasa A ver A ver si te parece fácil O te parece difícil Aunque yo vuelvo a repetir Y sé que me repito Y soy una repetitiva Y una cansina Para mí esto es terapia O sea Yo utilizo la cámara Y las redes sociales Como terapia Pero Quizá a lo mejor Si me encuentro Esos comentarios Que se están encontrando Pues me he puesto Verdeliz en este caso A lo mejor Haría que me cerrase una cuenta ¿No? Y que dejase De De exponer mi realidad O que mi realidad Ya no tuviera sentido O que O que modificase Tanto mi realidad Con tal de no recibir comentarios Que no fuese mi realidad Y fuese la realidad De la otra La que estoy viendo En Youtube En fin Se me hace duro Leer según que comentarios Y además os voy a decir Una cosa Estefi Y cualquiera de nosotras Yo misma Soy Tan madre como tú Que estás poniendo Ese comentario Tan hermana como tú Tan hija como tú Tan prima La del pueblo como tú En fin Que Yo estoy segura De que A la madre de Estefi Le debe de doler Leer estas cosas A mi madre Le debe de doler Leer estas cosas A la hermana de Fátima Cantó Le debe de leer Leer muchas cosas ¿No? O sea Quiero decir Que aparte de De personajes Un poco expuestos A En En cámara Somos hermanas Somos madres Somos hijas Somos primas Somos En fin Que hay muchas cosas Que son gratuitas Y que duelen mucho ¿No? O sea Eso Pues lo que hablaba un poco El otro día De lo de empatizar ¿No? Empatizar un poco Luego hay cosas Que a mi Tampoco me parecen bien Y que Yo No las haría Y que yo No las comparto Pero no Pongo un comentario Diciendo Anda y vete a tu casa Que lo único que sabes estar Es en tu casa Con tus hijos Es una paleta Que hablas de exterior Del pueblo O sea Que son muchas ofensas O sea Es que se nos va un poco El chip Del ofender Al prójimo Porque si ¿No? Quizá me he posicionado Demasiado Y no debía hacerlo Porque abro Debate Pues a A críticas ¿No? Que no he tenido nunca Pero Me gustaría que me contaseis Vosotras Que opináis Que opináis No de la sobreexposición Porque al final Al fin y al cabo Pues bueno Lo que nosotros hacemos Es generar contenido Y dar contenido Y además me consta Y me alegra enormemente Saber Que Ayudo A gente O sea Porque hay gente Que me escribe Y me dice Que les ayudo Que les ayuda A ver nuestro perfil Que les ayuda A ver El progreso de Héctor Que el progreso de Héctor Lo trasladan ellos A un poco A su lucha diaria Con sus problemas Porque cada uno Tiene sus problemas ¿No? Pero Contadme un poco Que os parece Este tema De la crítica Por la crítica El El acoso Por O Por ser un personaje El El criticarlo todo El ¿No? ¿Qué os parece Por ejemplo Verdelis ¿Qué os parece Verdelis Su paso Por Gran Hermano ¿No? ¿Qué opináis Vosotras? O sea Yo creo que me he posicionado Y no sé si He hecho bien o no En posicionarme Pero oye Que también hay que salirse Un poco De De estos cánones De vídeos De inicio Desenlace Y final ¿No? Bueno Pues eso Lo que os digo Que Que me ha entrado la vena Gran Hermano Y me he puesto aquí A hacer un Confesionario Con vosotras Os enseño Lo que vamos a comer Hoy Mirad He hecho Como una especie De Pimientos Con Con champiñones Y el pollo Lo he hecho Por otro lado Y lo he adobado Con Unas especias Que tengo De A ver Aquí están Estas son De Lidl Que son Preparado De especias No sé No sé Que lleva La verdad Y Lo voy a dejar así Yo creo Que me lo voy a comer Solo Y a Sebas Se lo voy a poner Aquí Yo compro Como sois terapia Pues yo os trato Como si fuéis Mis amigas Así que Ala Vaya chorreo De vídeo Que os he echado hoy Que nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Si os ha gustado Darnos un like Suscribiros Y darle a la campanita Que es gratis Adiós 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 Adiós